El presidente municipal de Río Verde, Alejandro García Martínez, en rueda de prensa nos habló sobre los trabajos que se están haciendo con las cajas de documentos que se rescataron del incendio pasado que se dio en el archivo histórico. Así también nos menciona sobre la convocatoria de nuevos policías. Nuevamente, lo que se tiene ahora es rescatar lo que a través de un accidente, un cortocircuito se fue lastimando, gracias a Dios no se perdió, no se perdió en su totalidad. Entonces empezamos con las medidas de seguridad que sí lo requieran, se están adquiriendo las batas, las tapabocas, los anteojos y todos los equipos necesarios para que sea de una manera salubre, el rescate de todos y cada uno de los documentos de todo índole, de toda importancia. Hay documentos muy importantes los cuales no se encuentran en el ayuntamiento y no sabemos si existen o no. Se va a hacer un rescate de todo, pero además una revisión perfecta de cada uno de los documentos para saber con qué contamos de todo ese gran archivo histórico que teníamos en el municipio. Muy bien, le subsemunes otra cosa. En cuanto a los nuevos reclutamientos de personas, creo que la estrategia no fue la adecuada. Estamos yendo ahora a los institutos de educación preparatoria o más arriba para poder invitarlos, ya que cada vez son más requisitos los que se tienen para poder pertenecer a la organización. Y posteriormente con esto del mando único se está viendo reforzado el personal que se va a encargar de toda la zona media. Por lo tanto también tuvimos que hacer una nueva recapitulación en cuanto al reclutamiento. Pero de hace 10 días para acá se han tenido nuevos acercamientos con personas para poder entrar en la corporación.